Usted ha asistido a uno de ellos, la llamada del Rey a Carlos Lesmes el viernes. ¿Se ha abierto un frente de tensión con la Casa Real? No sé si ha podido hablar usted o el presidente del Gobierno con el Rey en las últimas horas, con el equipo del Rey. Bueno, yo quisiera bajar la tensión. O sea, creo que no hay ningún frentismo con la Casa Real en absoluto. En absoluto. Lo que han sido una serie de actuaciones que, bueno, podemos poner el acento, cada uno donde le interese. Pero, en suma, lo creo que ha habido una decisión que se tomó, efectivamente, de que había unas razones que desaconsejaban la presencia. Hubo un intento de que el acto se ablazara. El presidente del Consejo, que es el que tenía la competencia, entendió que no. Por eso este ministro fue allí. Y, a partir de ahí, bueno, cada uno saca los perfiles que quiera. Pero yo creo que hay que dar una idea de normalidad institucional. Porque la normalidad institucional se ha producido. Es verdad que el Rey este año no ha ido. Pero, creo que había razones que cualquier ciudadano puede entender. No solo ya, por la idea de la seguridad del monarca. No, no está ahí el acento. Es elementos de la convivencia. Y, por tanto, había... ¿Pero en concreto qué, ministro? La eminencia de la sentencia. Sí, la eminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre. O sea, que hay una serie que no podemos evitar. Entonces, creo que el gobierno tiene una obligación de velar, no ya por la seguridad, que por supuesto la tiene, pero sobre todo por la convivencia. Y, por tanto, sí se ha...